Esta me pareció para guardarla por la paciencia. Comedor cocina. Cómo cerrar con la paciencia. Cómo cerrar con la paciencia. Dentro de la paciencia. Encontro de la paciencia. ¡Suscríbete! 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 Ahora tengo un Shagal cerca. Cuidado Chris. Tengo el Sedax. No, no, no. Está la osa. Está acá el que escudo. Está acá la osa. Y tengo el Sedax acá. Está detrás de la osa. Se fue. Vaquémoslo, vaquémoslo. Hermooos. 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 Muy bien. Te escuche.